Y después de esa hamburguesita que nos hace falta, pues poner al centro una ensalada. Pero no vamos a bajar el nivel, vamos a hacer una ensalada de pulpo y pepino, muy típica en Japón, con nuestros toquecitos limoneros cambiándole un poco el cuento para que os sea más fácil de hacer e igualmente rica. Se llama Taco Sunomomo, que mola mogollón el nombre, y hace referencia a Taco, que es pulpo, y Sunomomo, que es avinagrado. Todas las ensaladas llevan el apéndice Sunomomo. Así que lo que vamos a hacer es presentar los ingredientes. Entonces, venid para aquí, que os los cuento en un momentito. Tenemos ahí unas paticas de pulpo más majas que para qué. Podéis cocerlo vosotros o podéis comprarlo cocido, que está muy bien de precio y os ahorráis un curro bastante importante. Necesitamos además dos pepinos y luego el aliño, un aliño muy nipón. Salsa de soja, aceite de sésamo, vinagre de arroz, semillas de sésamo, toquecito de azúcar y jengibre. Un poquito de aceite de oliva, porque por muy japonesa que sea la receta no nos lo van a quitar. Y al lío. Vamos con lo primero de todo. Lo primero es coger el pepino, lo vamos a lavar muy bien. Y este pepino, así como el holandés, que no es que sea holandés, es una variedad holandesa, pero se cultiva aquí en España todo el pepino. Bueno, pues como el pepino holandés tiene la piel muy finita y me gusta, a este me parece que la piel es un poco bastorra. Entonces, lo que suelo hacer, más por los demás que por mí, que yo me lo como sin problema, que soy bastante zoquete para estas cosas, es retirarle la mitad de la piel. Así que cojo dos pasaditas intercalando un espacio y de esa forma dejo un poco de piel, que le aporta mucha textura crujiente. Y el resto... ¡Oh, cómo huele! ¡Qué maravilla! El pepino como refresca. A los japoneses les encanta. Nosotros somos pueblo de pepino, con Nacho Vidal a la cabeza, pero a los japoneses todavía más. Les encanta. Se lo ponen a todo y les encanta hacerlo de la forma que lo vamos a hacer nosotros, que es deshidratándolo un poco, sacándole el agua. Vale, pues vamos a... Lo que vamos a hacer es coger, cortar de manera que se note al masticar. Así. Bueno, lo primero de todo tenía que haber probado. Bueno, pues lo he probado ahora. Un poquito, un trocito. No amarga. De hecho, está dulce y rico, que no veas. Cortamos en tacos más o menos así, de bocadito. Y este, pues tres cuartas partes de lo mismo. Pepino por acá. Cortamos un trocito, probamos. Es que hay que hacerlo. Como amargue, te cargan la ensalada. Mmm, qué rico está. Y cortamos en dadicos. Venga, perfecto. Una vez que tenemos esto... Qué complicado es hablar y comer a la vez. Ponemos por aquí. Si veo que algún trozo me lo deja un poquito gordo, aprovecho y le paso otra vez el cuchillo. Y vamos a sacarle bastante agua de la que tiene. Esto nos resulta a nosotros muy raro, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Por lo menos con el pepino. Con la berenjena, por ejemplo, sí que la ponemos en agua con sal, la hacemos sudar, etc. Lo que tenemos que hacer es coger un poquito de sal, más o menos la misma que pondríamos para el aliño. Quizá un poquito más. Un poquito más, porque de lo que se trata es de hacer sudar al pepino. Es decir, que esté ligerísimamente salado. Luego ya compensaremos con lo demás. Y meneamos. Y vamos a dejar aquí un reposo de 20 minutos. Venga, lavadito de manos. Y seguimos. Tenemos ahí unos cuantos ingredientes sandungueros esperando para esta ensalada. Como vamos a hacer el aliño, vamos a hacerlo, pues como nos gusta en la pera, con botecico y emulsionando con arte y con salero. Entonces, cogemos un bote de estos horteras, pero infalibles. Puede ser uno de aceitunas vacías, podéis ser el botecico que prefiráis. Al final, la verdad es que me llevo broncas por esto en casa. Porque empiezo a guardar botes y a guardar botes y a guardar botes. Y claro, al final, ¡cárelo! ¿Tanto bote para qué? Pues sí, es verdad. Es un poco de síndrome de este, no me acuerdo cómo se llama. Síndrome de diógenes, pero con los botes, yo con las conservicas. Y al final ya un momento que tienes que desalojar y reciclar. Bueno, ponemos por aquí, vinagre de arroz, una parte. Media parte de salsa de soja. Chorrito de aceite de sésamo. No hay que utilizar el aceite de sésamo como si fuese aceite de oliva, ni mucho menos. De hecho, ya habéis visto. O sea, un chorrito mínimo, unas gotas, porque es muy, muy potente. Aunque lleve salsa de soja, le ponemos un poquito de sal. Le ponemos también pimienta negra. Perfecto. Ahí está. Le vamos a poner sésamo, que tenga un toquecito crujiente la vinagreta. Y esta sería la vinagreta canónica. Pero nosotros, pues hombre, le vamos a poner también una parte. Partes iguales de vinagre de arroz y de aceite de oliva virgen extra. No puedo evitarlo. Ya está. Cogemos, cerramos herméticamente y emulsionamos un poquito. Y esto te lo guardas y es, bueno, vale para esto, pero se lo puedes poner perfectamente a una pechuguita de pollo a la plancha. Y le das una vida que para qué. O a un tomatico también, por qué no. Unos tomates cherry que les hace falta un poco de vidilla. Muy bien. Por último, tenemos aquí el pulpico. Lo que voy a hacer es separar las patas. Ahí vamos separando. Y lo vamos a cortar en rodajas ni muy finas ni muy gordicas. Más o menos tal que así. ¿Por qué? Porque esta textura de aproximadamente un centímetro permite masticar, no hace falta trocear comida oriental del plato a la boca. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Después de 20 minutos, chafamos el pepino y retiramos toda su agua. Le ayudamos a sudar. Se empapa la servilleta y no solo eso. Fijaos, toda el agua que ha soltado, toda esa agua, es la que precisamente queríamos eliminar. Vamos a verter el pepino con el pulpo. Luego, el aliño, se me había olvidado una cosa, no pasa nada. Estamos a tiempo perfectamente. Un toquecito de azúcar, un toquecito nada más. El vinagre de arroz ya tiene un toque dulce, pero queremos un toque extra dulce. Así que cogemos por acá. Emulsionamos de nuevo, que es lo bueno que tienen los botecicos, que tú puedes guardar las cosas y emulsionar justo antes de servir. Darte ahí el pisto, además, si lo sacas a la mesa. Aliñamos muy generosamente nuestra ensalada de pulpo. Meneamos bien el conjunto. Tiene que estar caldosito, ¿eh? Aquí el aliño no tiene que faltar. No te digo que sea de pan, pero vamos, que tiene que estar bien impregnado también. Venga, meneamos muy bien y vamos a emplatar. A ver si tenemos un cucharón majete por aquí. Encontrado. Y sin ruido ni nada. Soy como superagente 86. Ponemos por acá nuestra ensaladita de pulpo y pepino. Madre mía, que bueno está esto. Más o menos tiene que haber equilibrio. Un poquito más de pepino que de pulpo. Pues venga, no pasa nada. Pero un poco 50-50 es lo que mola. Y ponemos todo en un platico generoso, que esto es para compartir. Recordad que luego cada uno se trapiña su hamburguesa, tranquilamente. Pero esto al centro. Vale. Y ahora un toquecito opcional, pero que a mí me parece fundamental. No sé si os gusta el jengibre a palo seco. Si lo habéis probado, igual hasta os entra un poco de pampurrias. Pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Cortamos dos rodajas super finas. Y esas dos rodajas, con un poquito de paciencia, si no podéis rayarlo y meterlo a la vinagreta. ¿Vale? Que yo entiendo que si no manejas muy bien el cuchillo, pues va a ser lo más cómodo. Pero si te atreves con esto, cortas dos rodajas muy finitas. Y esas dos rodajas muy finitas, las cortas en casi cabello. ¿Veis? Esto de aquí. Y esto, estas tiritas las tiras por encima. Y cuando tú masticas esto, explota en la boca. No tiene nada que ver con la sensación de cuando rayas angible. Tiene un picorcito, pero tiene un picorcito muy sandunguero y agradable. Y aunque sea una receta asiática, pues yo no puedo evitarlo. Voy a coger un poquico de perejil y se lo planto por aquí y por allá. ¡Hala! Dándole nuestros toques de nuestra despensa a una receta completamente japonesa. Y ahí la tenemos. ¿Qué os parece esta ensaladita? Porque está de toma, pan y moja. ¿Veis? Al final vamos a mojar pan. Taco Tsunomomo. Ensalada japonesa de pulpo y pepino.